Música Música Mueve Mueve, mueve, mueve Ahí Un break Ramita Música RICO Comina Mi ha dicho favorito Buono ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera, muera! ¡Hombre! ¡Muera, muera! ¡Comida! ¡Capicuas! ¡Muelletas! ¡Muera, me encanta comer! ¡Apungo! Como que este tiempo que he estado haciendo ejercicio Si me ha servido Ya no veo Más fuerte Yo creo que ahora se la voy a buscar De magnífico Ya estoy más largo Ya no tengo esa práctica que tenía enlace con los días Me llegué a un estado por los cielos Me siento muy bien Muy fuerte Ideal para gozarle a Valeria Le debería de dejar de jugar Debería de hacerles caso Debo de ponerme a hacer ejercicio Voy a pesarme A ver Dios mío No, peso Es ochenta Debo de ponerme a hacer ejercicio Si quiero gustarle a Valeria Debo de ponerme a hacer ejercicio Debo de ponerme a hacer ejercicio I want to be forgotten And I don't want to be reminded They said please don't make this harder No, I won't yet I want to be this harder She'd want to be admired They said please don't make this harder No, I won't yet Yeah, I won't yet Yeah, I won't yet They didn't offend us and they wanted to sound new Jumped in a year to my girl I won't yet 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 I gotta have my son No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.